Frenadeso Noticias Con relación a los acuerdos anunciados el día de hoy, en el diálogo tripartito, debemos observar lo siguiente. A pesar que cuando estuvimos en la mesa, planteamos la necesidad de un bono de 500 balboas para los trabajadores con contratos suspendidos, una renta mínima para las personas más vulnerables de 500 balboas, al igual que para los trabajadores de cuenta propia, esto simplemente nunca quiso escucharlo, ni los empresarios, ni el gobierno. Se habla de Vale Panamá. Vale Panamá es una forma de evasión de prestaciones laborales de los trabajadores, porque los vales panamanos generan prestaciones como décimo tercer mes, vacaciones, ni siquiera se paga la cuota del seguro social de ellos. Y es más, estos vales Panamá simplemente son de carácter antojadizo al empresario que quiera darlo, lo da al trabajador que él cree que debe darlo. Es decir, ni siquiera es una obligación. Debemos indicar que allí también, en su momento, denunciamos los despidos masivos, los llamados mutuos acuerdos, la reducción arbitraria de las jornadas de trabajo, la reducción de salarios, el desconocimiento de los convenios colectivos por parte de la patronal, y nada de esto, en realidad, se quiso debatir con seriedad. Los acuerdos anunciados, nada de ello recogen, y no lo recogen porque obviamente era imposible llegar a acuerdos cuando se reivindica clara, contundentemente, los derechos de los trabajadores. Ahora, entre las cosas enunciadas, está la rebaja de las jornadas de trabajo hasta diciembre de este año. No existe ninguna norma legal que permita una cosa como esta. Por eso era necesario establecer que se atendiera a los niveles de ingreso del trabajador, a pesar de que pudiese hablarse de reducción de las jornadas de trabajo, mantener los niveles de ingreso. Eso tiene tres medidas que ayudan al país. Uno, rescata al trabajador y a su familia para que pueda comer, y para que pueda atender sus necesidades básicas. Dos, garantiza los empleos. Y tres, la economía. Porque tampoco el gobierno ni los empresarios quieren entender que en la medida en que el pueblo tenga poder adquisitivo para lo mínimo, esto obviamente ayuda a la economía a no caer en picada. Esta situación, simplemente rimbombante de bombos y platillos, como un espectáculo, un show, no resuelve los problemas generales de los trabajadores. Los trabajadores tenemos que generar posibilidades reales de ser escuchados. De que nuestras demandas sean atendidas. Aquí el gobierno habló desde el mes de marzo, que promulgó el decreto 81 de ayuda al pueblo trabajador y adicionalmente a los trabajadores con contrato suspendido. Pues no llegó en marzo, no llegó en abril, no llegó en mayo, no llega en junio, a miles de trabajadores el llamado bono solidario. Y hemos reclamado la retroactividad legítima a la que se tiene derecho con los contratos suspendidos. Es obvio que una vez más se pretende simplemente que esta crisis esté en la espalda de los trabajadores, como hasta este momento ha ocurrido. Por eso es que es necesario hacer un llamado al pueblo trabajador panameño. A los de los contratos suspendidos y a los que no. A las personas que están por cuenta propia. A salir a luchar porque se le escucha al pueblo sus necesidades fundamentales. Aquí el problema del COVID-19 es el acelerador de una crisis mucho más profunda. El hambre de más de 400.000 panameños que se padece antes del COVID, que debe haberse duplicado con el COVID. El problema de extrema pobreza en los pueblos originarios, más del 95%. Los problemas concernientes a la educación, a la salud y al transporte público, que son un desastre en el país. La forma de robo de corrupción en los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial de los gobiernos pasados y de la actual administración. La impunidad que existe frente al robo de los recursos del pueblo. Eso es querer resolver los problemas y buscar una normalidad distinta a la que hasta hoy hemos tenido. La mentira, la manipulación, el engaño no van a resolver este problema. La crisis sanitaria se acrecenta de forma incontrolable. Muestra el fracaso de las políticas dirigidas en ese ámbito. Hoy, Panamá, solo la provincia de Panamá tiene más de 20.000 personas contagiadas. Si usted compara 20.000 contagiados en Panamá con, por ejemplo, una población de más de 130 millones de habitantes en Japón y en todo ese país y en todo ese conglomerado, son menos de 18.000 los contagiados. O una población como la de Cuba, donde casi son 12 millones de habitantes y los contagiados no llegan a 3.000. Estamos frente a un eminente colapso de las unidades de cuidados intensivos. Estamos frente a una realidad que cada vez más es difícil para el pueblo panameño. Y no hay perspectiva en estos momentos ni estos acuerdos en que estos problemas se atiendan. Por eso es necesario que el pueblo exija a sus gobernantes respuestas serias, verdaderas y válidas para la crisis que tenemos. Y eso solo va a ser posible en la medida que el pueblo haga sentir su voz, haga sentir su sufrimiento y haga sentir que es necesaria justicia social para nuestro pueblo. Mañana, primero de julio, estamos convocando una acción. Nueve de la mañana, Parque Porras, en la ciudad capital y en cada una de las cabeceras del país va a haber movilización. En Bocas del Toro, en Chiriquí, provincias centrales, en Cocle, en Oeste, en Colón, en Darien. También, allí es donde debemos mandar un mensaje, que las autoridades escuchen que el pueblo está cansado, está agobiado y requiere respuestas serias que ayuden a garantizar la vida, la alimentación, los medicamentos de nuestro pueblo. Unidad, firmeza y disciplina requerido en estos momentos para vencer, sin duda, al COVID-19, pero también vencer el cerco de hambre, los abusos de los empresarios y la complacencia de las autoridades con lo que le está pasando al pueblo. Frenadeso, Noticias.